Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová. En mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. En mi vida, en mi vida, Señor, venimos a tu casa para adorarte, venimos a tu casa, Señor, para darte toda la honra, para darte toda la gloria, levanta tus manos y dices, Señor, estoy en tu casa. Vengo a derramar mi corazón, vengo a derramar mi vida, en esta noche, nos acercamos, Señor, ven y llena esta casa con tu gloria, díselo, ven y llena. Vengo a derramar tu gloria, díselo, ven y llena esta casa con tu gloria, díselo, ven y llena. Ven y llena esta casa La gloria postrera Será mayor que la primera Aumente en mí Tu gloria, oh Jesús Ven y llena Ven y llena esta casa La gloria postrera Será mayor que la primera Aumente en mí Tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa Ven y llena esta casa Ven y llena Ven y llena Ven y llena esta casa 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 La gloria postrera Será mayor que la primera Aumente en mí O me llena esta casa ¡Ven y llena ¡Ven y llena esta casa! Ven y llena esta casa Aumente en mí, tu gloria, oh Jesús. 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 Ponedo en mí tu gloria, oh Jesús Dale fuerte palmas al Señor en esta noche Aleluya, gloria al Señor Él vive, aleluya a la gloria Aleluya a la gloria, aleluya a la gloria Aplaudale fuerte en esta noche Salga de su cámara el novio Y resulta por la novia Salga de su cámara el novio Y resulta por la novia Aleluya a la gloria, aleluya a la gloria ¿Cuántos pueden dar un grito de julio en esta noche? ¿Cuántos pueden dar un salto para Cristo en esta noche? Una vez más, a ver para que se vaya todo frío ¿Cuántos pueden dar un salto para Cristo? ¿Cuántos están listos para lanzar? ¿Cuántos están listos para gritar? ¿Cuántos están listos para frío? Vamos a pedirle a la gloria, aleluya 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 a la gloria, al divino a la gloria, aleluya a la gloria que se vaya todo frío, aleluya a la gloria. Grito de júbilo Saca de su cámara el novio Y dime su gana por la gloria Saca de su cámara el novio Y dime su gana por la gloria El de la entrada y el altar Gloria y sacerdotes, el ministro de Jehová El de la entrada y el altar Gloria y sacerdotes, el ministro de Jehová Y dime, que no cambio va a tu pueblo No desprecies, a la cintura Y dime, que no cambio va a tu pueblo Y dime, que no cambio va a tu pueblo ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde va a responder a mi vida? ¿Dónde va a su pueblo? ¿Dónde va a responder a mi vida? ¿Dónde está tu pueblo? Y dime su gana por la gloria Saca de su cámara el novio Y dime su gana por la gloria Y dime, que no cambio va a tu pueblo Gloria y sacerdotes, el ministro de Jehová 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 Él me ha vestido de alegría, me gozaré, con palma, raza y pandero, me alabaré. Él me ha vestido de alegría, me gozaré, con palma, raza y pandero, me alabaré. Aleluya, al Señor le exaltaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor le exaltaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Yo cantaré tus alabanzas, me gozaré, y la grandeza de sus obras, me alabaré. Yo cantaré sus alabanzas, me gozaré, y la grandeza de sus obras, me alabaré. Aleluya, al Señor le exaltaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor le exaltaré, aleluya. Vamos a alejarte, el hueso de mi vida, eres tu Señor. Aleluya, aleluya, el hueso de mi vida, eres tu Señor. El hueso de mi vida, eres tu Señor. Yo cantaré, aleluya, porque eres mi Dios. Yo cantaré, aleluya, porque eres mi Rey. Aleluya, porque eres mi Rey. Aleluya, porque eres mi Rey. Aleluya, porque es mi Dios Aleluya, porque es mi Rey Aleluya, porque es mi Dios Aleluya, porque es mi Rey El voz sobre la vida El voz sobre mi 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 vida Aleluya, porque es mi Dios Aleluya, porque es mi Rey Aleluya, porque es mi Dios Yo canto Aleluya Porque es mi Rey Yo canto Aleluya, porque es mi Dios Yo canto Aleluya, porque es mi Rey Aleluya, Aleluya, porque es mi Dios Aleluya, porque es mi Rey Y a su nombre Aleluya, Aleluya Aleluya, David decía ¿Quién lo diría que es mi Dios? 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 Voy a cantar, voy a lanzar, voy a creer, lo hago solo para ti, voy a aprender la profesora, déjate de ti, de mi boca, de mi boca, de mi boca, de mi boca, aleluya, lo hago solo para ti. Voy a aprender la profesora, déjate de ti, voy a cantar, voy a lanzar, voy a creer, lo hago solo para ti, voy a aprender la profesora, déjate de ti, de mi boca, 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 Voy a cantar, voy a cantar, voy a desarrollar, lo hago solo para ti, voy a perder la profesora, el arte de ti, que me importa que le diga, aleluya, lo hago solo para ti. Oiga bien, yo no sé si este padre de tiempo se quedaba cansando, pero hace veinte años yo no sé dónde estaba su vida, pero la Biblia dice, has cambiado mi lamento al país, me escogiste Señor, para ser rey y sacerdote de mí. Habrá que aquí en esta noche te dicen, yo voy a danzar, yo te voy a olvidar, de la banda, a ver, acércate a mi hermano al altar, vamos a hacer fiesta, vamos a danzar con toda la misma plaza. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Sólo para ti, tú te descubrirás, levántate, levántate Señor, de tus enemigos, levántate, levántate Señor, de tus enemigos, huyéndela a ti, más los justos se arreglarán, cantarán con regocijo, el Señor levantado, atrapado con poder, más los justos se arreglarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atrapado con poder, levántate, levántate, levántate Señor, de tus enemigos, huyéndela a ti, levántate, levántate Señor, de tus enemigos, huyéndela a ti, más los justos se arreglarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atrapado con poder, más los justos se arreglarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atrapado con poder, aleluya. Cuando pienso en lo mucho, me guiso por mí Cuando pienso en el día, me vuelve y me quiero saltar Saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho, me quiero saltar a mí Vengo a pienso en el día Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho, me guiso por mí Cuando pienso en el día, me quiero girar Quiero girar, 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 girar Quiero girar, 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 girar Cuando pienso en lo mucho, me guiso por mí Cuando pienso en el día, voy a sentar, 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 sentar Para triste, quiero sentar, 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 sentar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr Eso es, desata tus pies Corre, corre, correr, correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día, quiero girar, 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 girar Quiero girar, 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 girar Aleluya Y bailar, a su nombre Y a este pueblo de Inaé, celebrando su torre Y suceder, el perjudico de la canción Oh, Señor, en tu presencia Pensamos hoy que nos vamos a mover Oh, Señor, en tu presencia La casa de la uva y podemos ver Y cantamos hoy Lai, 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 lai ¡Gracias! 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 Es a llevar todo mi dolor No me gozaré, no me gozaré No me gozaré, no me gozaré Es a llevar todo mi dolor Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor, y a su nombre, me diste un bando de alegría, cambiaste mi mente, nada malizar, me diste un bando de alegría, con el saltillo danzaré, me diste un bando de alegría, cambiaste mi mente, nada malizar, me diste un bando de alegría, con el saltillo cantaré, me diste un bando de alegría, cambiaste mi mente, nada malizar, me diste un bando Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Porque tú eres santo, yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Santo es caso, yo te adoro, porque tú eres santo. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y yo te adoro. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y yo te adoro, porque tú eres santo, yo te adoro. Y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria toca a mí Ya no está cayendo a mí Y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria toca a mí Vamos a levantar mis manos en esta noche Y está cayendo Y su gloria toca a mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está a mí Su gloria está a mí Y su gloria está a mí Y su gloria está a mí Dios habla aleluya Y su gloria está a mí Y su gloria está a mí Y su gloria está a mí Dios manda en la gloria Yo amaré tu Espíritu Me siente hoy mi fuego Salga mi herida Escállame el Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas En tu cuerpo, Señor Manda la lluvia, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia, Señor 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 Solo le di, llenaré Señor. Amén. 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 Abre tus labios, con las palabras de tu corazón. Adórame en esta noche. Fruye, Espíritu, fluye Fruye, Espíritu, fluye Fruye, Espíritu, fluye Ven y llena todo el corazón cedo Ven y llena todo el corazón vacío Fruye, Espíritu, fluye Fruye, Espíritu, fluye Ven y llena todo el corazón vacío Ven y llena todo el corazón seco Fruye, fluye Fruye, fluye Fruye, fluye Fruye, fluye Fruye, llena todo el corazón vacío 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 Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, yo te adoro. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, me amaste a ti, y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti. Levanta tus manos, vamos a decirle, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amaste a mí, Señor, te amaste a mí, te amaste a mí, Señor. Te amaste a mí, te amaste a mí. Te amo más que a mí, 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 te amo más que a mí Amo más que a mi vida. Te amo, Dios. 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 Te amo a Dios, te amo a Dios, eres la razón, te amo a Dios, te amo a Dios, te amo a Dios, te amo a Dios. Te amo a Dios, 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 te amo a Dios. En todo tiempo, Señor, díselo una vez más, te amo, Dios, 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 te amo, Dios. Te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios. ¡Gracias! Conozco que me necesito, Dios mío, por mi, ¡Gracias! Yo he mirado cuando te han herido, ¡Dicense! Yo amo a mí. Y yo soy aquí para que me necesito, ¡Gracias! Yo sé cuántas gracias te han recibido, ¡Gracias! 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 Pero aquí estoy yo para que te entregues tu amor, amada, porque yo te amo con amor eterno. No hay nadie más afuera que te pueda amar más que te dices, Señor. Yo solo me sanaré tus seres, ¡Dicense! ¡Gracias! 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 El Señor Dios Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo Y el Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Dale fuerte palmas al Señor en esta noche Señor bendito 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 Bendito